Más allá de la política, ¿quién eres? Tus objetivos en la legislatura Mi principal objetivo en esta legislatura va a ser promover el asociacionismo a mi ciudad. Lo que quiero decir es que la gente sepa que puede asociarse. En México no sabemos cómo agruparnos, no sabemos cómo juntarnos para realizar las cosas. Sabemos que solamente si somos más de 10 personas es que podemos llevar a cabo una iniciativa de la comunidad. Por lo general trabajamos cada quien por nuestro lado. Es que son tantas, son tantas. Principalmente a un tema que se llama uso de suelo urbano. Uso de suelo urbano quiere decir estar pendiente de que con el crecimiento de las ciudades no se haga un abuso en contra de los derechos de propiedad de la gente, en contra de los derechos a un medio ambiente sano, al que también tenemos derecho a las personas. Ese sería el tema, uso de suelo y sustentabilidad. Reelección legislativa. ¿A favor o en contra? Sí apoyo la reelección legislativa por dos periodos consecutivos, no más de dos periodos consecutivos. Si tienes una segunda oportunidad, te esfuerzas en hacerlo muy bien el primero. Sin embargo, después de una tercera oportunidad, pues viene el desgaste natural. Entonces sí estoy a favor de la reelección, pero por dos periodos consecutivos. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Porque solía no haber mucha transparencia en cuanto a los paralegios, en cuanto a los sueldos mismos, las dietas. Y en cuanto a la manera de seleccionar los cálculos, creo que es la principal razón. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Fíjate que yo creo que sí, yo creo que sí, porque se trabaja mucho. Si quieres trabajar, trabajas mucho. A mí me dijeron, voy a hacer un atardecer corte. Me dijeron, como diputada federal, puedes o no hacer nada y nadie trabaja en vueltas. O puedes hacer mucho por tu comunidad. Yo en este momento creo que estoy en la segunda categoría. Voy a trabajar mucho y se trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Lo que tal vez es un poco más difícil de entender a las personas es el tema de los privilegios. Pero hay cosas que sí se justifican. Hay cosas que hay que revisar. ¿A quién le debes tu puesto? Yo le doy mi puesto a mi distrito. A Distrito 6 se lo debo a dos comunidades principalmente. Dos grupos. Uno es la comunidad indígena urbana en la ciudad. Y el otro es el grupo de los pepenadores o trabajadores de la basura independientes. Ellos tienen problemas muy asociados a las zonas metropolitanas. Ellos, yo comprendí su problema. Ellos respondieron. Les ofrecí soluciones, propuestas para legislar sobre su actividad. Y por eso estoy aquí. ¿A qué político vivo admiras? ¿A qué político vivo admiro? Mejor primero al ya fallecido. A Emiliano Zapata, por supuesto. Y vivo... Vivo a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es muy incomprendido. Creo que con el tiempo va a entrar una revisión sobre sus actividades. Y sobre sus decisiones. Especialmente el Tratado de Libre Comercio. Tres libros que marcaron tu vida. Tres libros que habían marcado mi vida. Uno se llama Memorias de una joven formal, de Simón de Beauvoir. El segundo sería Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y el tercero sería Aura, Aura de Carlos Fuentes. Y el tercero sería Aura de Carlos Salinas de Gortari.